Hola, esta es la tercera clase de Evolución Estelar para estudiantes de la Licenciatura en Física en la Escuela de Física, Facultad de Ciencia de la Universidad Central de Venezuela, el semestre número 2 del año 2020. Mi nombre es Martín Folman. Ok, podemos empezar entonces como recordando un poco lo que estuvimos hablando la semana pasada, además de haber introducido el curso de Evolución Estelar y la Astrofísica, conceptos básicos de Astrofísica, también derivamos las ecuaciones de Evolución Estelar que pueden ver aquí. Bueno, son estas ecuaciones, ecuaciones de continuidad, la de energía y de movimiento. Y pues también discutimos brevemente, pero espero que les haya llegado el mensaje, cuáles son las aproximaciones, las suposiciones que uno hace, que esto es un modelo sencillo, entre comillas, de algo que es mucho más complicado, pero que dentro de estas aproximaciones muy sencillas veremos que podemos obtener resultados trascendentales. También discutimos sobre propiedades globales, el teorema albirial, que es lo que tenemos acá, el teorema albirial, y esta ecuación que te dice que la luminosidad se debe, que básicamente toda la energía que observamos en las estrellas se debe a reacciones nucleares. Y si le prestaron mucha atención a mis clases de la semana pasada, seguramente les quedaron algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, las dos preguntas más naturales que a uno les pueden surgir, es que si este sistema de ecuaciones de evolución estelar son suficientes para describir todo el sistema. La respuesta es no, ya veremos por qué. Y la segunda pregunta, cuando tú ves las ecuaciones, cuando integras estas ecuaciones y obtienes estas relaciones en el equilibrio hidrostático, pareciera que estás hablando de dos mundos distintos, ¿no? Porque por un lado tienes el concepto de luminosidad y luego las reacciones nucleares, pero esta ecuación no te dice nada de la termodinámica o de la misma interacción gravitacional, ¿no? No hay un potencial gravitatorio en esa ecuación que lo encuentras en el teorema del virial. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo se hablan estas ecuaciones? Y eso es lo que hablaremos, es de lo que hablaremos en esta clase. Y comenzaremos respondiendo la segunda pregunta. Que si bien recuerdan, cuando derivamos esas ecuaciones, el teorema del virial y la ecuación de la luminosidad, lo que hicimos fue integrar las ecuaciones que tienen aquí a la mano derecha en el caso hidrostático. Entonces lo que vamos a hacer ahora es repetir prácticamente el mismo ejercicio, pero ahora incluyendo la dependencia temporal. Entonces empecemos con la ecuación de la energía, que si bien recuerda integrar la ecuación de la energía, te da la condición de que la luminosidad era igual a la integral del término nuclear. Entonces comenzamos simplemente, pero podemos poner ecuación, ponemos números a las ecuaciones. Hacemos ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Entonces hacemos tm, ecuación 3. Esto es lo que vamos a hacer. Entonces esto es igual, por un lado la integral de u de t, m, tm, más la integral que sería, perdón, que sería y de un menos, voy a adelantar los casos. Básicamente estoy repitiendo lo que ya la ecuación te dice. Y esto que está acá es igual a l-nuc menos l. Entonces si recuerdan, l-nuc, l-nuc lo habíamos definido en la clase anterior. Y la luminosidad, si bien recuerdan, una de nuestras suposiciones es que el calor, que todo el calor que se pulsa o la mayor parte, porque existen los neutrinos, eso también lo mencionamos, es radiación. Entonces prácticamente el flujo de calor que escapa de la estrella es radiación, es la luminosidad que observamos. Entonces, si nos olvidamos del término de la mano izquierda, entonces tenemos la igualdad, l igual a l-nuc, que era lo que encontramos en la clase anterior. Pero ahora, pues ahora vamos a descomponer esto un poco. Por ejemplo, esto que está acá, si ustedes se dan cuenta, esto es una derivada parcial del tiempo, pero manteniendo la variable m constante. Entonces la podemos sacar de la integral perfectamente, y se convierte en una derivada total de la energía total. Entonces aquí pongo otro paréntesis, u es igual a u minúscula de m, eso lo habíamos discutido en la clase pasada. Ok, entonces ahora escribo rápidamente lo que teníamos antes, esto es u menos este término que vamos a descomponer ahora, p dividido entre rho cuadrado de rho de t a masa constante de m, es igual a l menos l. Entonces este término que está acá es igual, aquí voy a hacer un truquito, yo voy a escribir esto como más p, la presión, la derivada respecto al tiempo de 1 entre rho a masa constante de m. Este es lo que queda de ese término. Y si ustedes hicieron la tarea, que estoy seguro que todos hicieron la tarea la semana pasada, se darán cuenta que esto es simplemente la derivada del volumen. De m acá y de t. Entonces ahora yo voy a hacer un truco. Esto, esto estuvo en tarea semana 1. Pues yo voy a integrar por partes, yo voy a escribir esto como la derivada en la masa, de p multiplicado por db a dt a masa constante, variable m, menos, entonces ahora tengo tb dt m, la derivada de p, a masa constante. Entonces este primer término es cero, porque este primer término es simplemente es p, bueno, también en la tarea, antes de decir por qué cero, en la tarea. Vimos que vimos que la derivada del volumen respecto al tiempo se relaciona con básicamente estaba definido como 4pi r cuadrado la perdón, lo que nosotros definimos como la velocidad de contracción. eso está hasta en la tarea, lo que nosotros lo pueden revisar. Entonces, pues en la lámina siguiente, bueno, quizás aquí tenemos aún un poco de espacio, entonces tenemos que el término, no, lo veremos en la lámina siguiente. ok, entonces lo tenemos, tenemos, teníamos este término, menos la integral de p dividido entre rho cuadrado, de rho a de t, a masa constante de m, entonces esto era igual a la integral, era una, dos integrales, no, pero la primera integral, lo volvemos a escribir para refrescar la memoria, esto era de m, de ahí sacamos de v de t, masa constante, multiplicando la presión, menos la integral de de v a de t, a masa constante, la derivada de p, respecto a m. y me falta el diferencial de m, acá, y acá me faltó, también, entonces el primer término, es simplemente evaluar, 4pi r cuadrado de r, que recordamos que es la, la derivada del volumen respecto al tiempo de masa constante, esto es evaluado entre cero y la masa, pero como se pueden dar cuenta, en el valor de m, la presión va a cero, y en el valor r, ahí ven explícitamente que la, el término también va a cero, luego, ok, tenemos, que esto es igual a, 4pi r cuadrado de p, de m, r, multiplicado por p, de r, de m, perdón, entonces, esto les debe recordar a la, a la ecuación de movimiento que vamos a escribir ahora, pero bueno, antes de, de, complementar la discusión, escribimos nuevamente el resultado completo, resultado, bueno, no es completo, entonces, digamos, un resultado parcial, es que, u, la derivada temporal de, 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 de la energía total, menos, ahora este, 4pi, r cuadrado, la velocidad de contracción o de expansión, en este caso, expansión, por el signo, esta derivada de la presión respecto a la masa, es igual a L nuclear menos L, entonces, ahora vamos a, a relacionar esto con la ecuación de, de movimiento, esta integral desde 0 hasta M, muy bien, entonces, este es el resultado que llevamos hasta ahora, entonces, vamos a, utilizar la ecuación de movimiento, eh, entonces, para ello, vamos a, la, reescribimos, ecuación, 3, ecuación, entonces, esto es, si recuerdan, vr estaba definido como la derivada del tiempo a masa constante, ¿no? es el, eh, su definición, entonces, significa que vr, respecto al tiempo, nuevamente, a masa constante, es igual a, menos, m, r cuadrado, y, recuerden, la, la expresión alternativa que teníamos para, la, ecuación de movimiento en términos de las derivadas, eh, respecto a la variable de masa, entonces, tenemos esto, y, ya pueden ver por donde van los tiros, si yo multiplico esta ecuación, paso 1, reescribir, paso 2, multiplicar, multiplicar, por, v, sub r, e integrar, si hacemos eso, nos damos cuenta, eh, que, integral de vr, perdón, estoy adelantando, m, es igual a, aquí, menos la integral, e, m, r cuadrado, vr, cierto, menos, pues, justamente el término, que nos interesa, vr, multiplicado por, vr, aquí, el término, otra vez, este es el término, que, eh, nos interesa conocer, pero, ya tenemos una expresión, con la que podemos, trabajar, eh, porque esto que está acá, utilizamos el mismo truco, que utilizamos al principio, esto yo lo puedo escribir, como, la derivada parcial, de, respecto, de, un medio, de, vr al cuadrado, de m, pero, esto es a masa constante, entonces, eh, con el mismo argumento, anterior, esto yo lo puedo, sacar, entonces, esto me queda una derivada total, y, lo que me queda aquí, tm entre 2, por v cuadrado, y esto, eh, claramente, la energía, eh, cinética, que, vamos a definir, como, k, entonces, esto que está acá, o todo el conjunto, es la, k punto, es la derivada, exacta, eh, bueno, bueno, era, no entiendo, eh, luego, el, el otro término, que tenemos acá, eh, utilizo nuevamente, otro truco, vamos a utilizar otro color, también, para, eh, separarlo, esto que está acá, yo lo escribo, como, m, con un signo más, menos 1 entre r cuadrado, t, r, a, dt, la masa constante, tm, cierto, bueno, voy a poner un poco más limpio, pero esto que está acá, esto es simplemente, esto es un signo, o esto es un más, esto es igual a, gm, la derivada, respecto al tiempo, t, 1 entre r, que es el mismo truco, si recuerdan, que utilizamos en, eh, ecuaciones anteriores, en, en ese caso, en vez de, eh, ser la, la coordenada, radial, era la densidad, lo que, donde aplicamos el, el truco, de m, eh, y acá, lo que es esencial, lo que es muy importante, es que esto es la masa constante, entonces, yo puedo hacer integración por partes, eh, que esto es por acá, entonces, yo estoy haciendo unas derivadas respecto al tiempo, manteniendo la masa constante, entonces, eh, en, en efecto, esto que está acá, la derivada, pues, debemos hacerlo paso por paso, esto es, integro por parte, esto es la derivada total, eh, perdón, parcial, de, g, m, dividido entre r, y el otro término que es cero, porque, es la derivada parcial de tiempo respecto, eh, manteniendo la masa constante, entonces eso es cero, y ahora, pues, aplicamos el mismo principio que aplicamos con la ecuación aquí a la izquierda, que es que esto es la derivada total, eh, del, eh, del virial, eh, esto es, esto que está acá, menos omega, recuerden que, eh, omega lo voy a escribir acá pequeñito, e, m, de m, dividido entre r, este era el virial, entonces, eh, pues, que es lo que tenemos acá, el, oh, que vamos a ver otra vez, que, eh, el resultado es el siguiente, el resultado es que, la integral de, menos, 4, pi, r cuadrado, b, r, tp de m, de m, es igual, a, la suma de la derivada, total de la energía cinética, más el virial, entonces, ahora volvemos a, eh, a la ecuación original, y, pues, veremos algo muy interesante, si, ahora, entonces, esta es la ecuación que teníamos, y ahora tenemos que, esta parte que está acá, es simplemente la suma, de, la energía cinética, más el virial, entonces, que es lo que tenemos acá, es que la energía total, la derivada de la energía total, es que está definida como, energía cinética, macroscópica, digamos, la energía cinética, macroscópica, más, la energía, microscópica, cinética, microscópica, sería, esta, térmica, más, el virial, que es el potencial, esto es igual, la energía que inyecta, las interacciones nucleares, a la estrella, entonces, por eso es positivo, más la energía, menos la energía que escapa, entonces, en equilibrio hidrostático, lo que tú tienes, es que la energía total, no cambia, y, pues ahora, en nada, veremos otras propiedades muy interesantes, que no solo, no es solamente la energía total, sino que cada una de las componentes, debido al teorema del virial. Ahora, más, más de uno dirá, bueno, esto que, el resultado que acabamos de obtener, es como, descubrir el agua tibia, porque, lo que estamos diciendo, es que, la, los cambios de energía, son debidos, a energía que se inyecta, a través de, interacciones nucleares, y la energía que se escapa, pues, por, por, radiación, y, sí, es cierto, esto, esta ecuación, la pudimos haber escrito, desde el principio, pero, es un hecho, importante, saber que las ecuaciones, se reducen, o que, 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 que hay una consistencia, dentro de las ecuaciones, y que, que puede, demostrar, que, la, de qué manera, la energía, se, se transforma en el sistema, y, otra pregunta, que uno pudiese hacer, es que, bueno, donde viene esa energía nuclear, porque es positiva, no, porque, debe venir de, de algún lugar, no, al final, la conservación de energía, que la suma, de todas las energías, tiene que, 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 que dar cero, entonces, esa energía viene, pues, de ese, ahí puedo hacer una, eh, referencia, a la famosa fórmula, de Einstein, de, energía es igual, la masa por, sea el cuadrado, y, en efecto, los núcleos atómicos, tienen una energía intrínseca, que, pues, las estrellas, en estos procesos, explotan, y, pues, a través, a través de esa energía, pues, ellos, estas estrellas, irradian su entorno, entonces, ahora, eh, estudiaremos, o hablaremos un poco, de, de las consecuencias, eh, de estas, algunas, consecuencias, de la ecuación de la energía, de la ecuación de la energía. Entonces, eh, primero, eh, volvamos a, 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 a hablar de, eh, del equilibrio, hidrostático, en, equilibrio, hidrostático, pero, ahora, digamos, aproximado, al final, en la, la última parte de la clase, entenderemos a qué me refiero con esto de que es aproximado. Pero, vamos a hablar de que los cambios temporales, eh, en el sistema, son muy lentos, eh, pongan, tengan la, esa imagen, ¿no? Entonces, en el equilibrio, y, si estos cambios son muy lentos, uno puede, suponer que, que el equilibrio hidrostático existe. Entonces, en el equilibrio hidrostático, no hay energía cinética, eh, macroscópica, y, eh, E, que es igual a U más el virial, es constante. Pero, la clase pasada, eh, cualquiera de ustedes me puede preguntar, bueno, no, no hay que U y, y omega están relacionados, y ciertamente, estos dos están, están, están atados, por el teorema del virial. no, entonces, eh, esto significa, eh, para, por ejemplo, en el caso del gas ideal, eh, esto era un medio, menos un medio, de omega. omega. Entonces, esto significa que, tanto, u, como, omega, eh, son constantes. entonces, no, 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 no puede existir una situación en la que tú aumentes la, la energía, la temperatura, por ejemplo, y disminuye la, el, el virial, eh, disminuir el virial, significaría expandir, eh, la estrella, eh, esa situación no, es imposible, no, no, no está permitida por las ecuaciones, eh, de evolución estelaria, es un resultado grande, eso, es una de las primeras, eh, consecuencias, eh, luego, eh, la segunda es que, eh, bueno, la segunda la escribimos en la lámina que viene. Otra consecuencia de, de, de este, eh, análisis es que la capacidad calórica de una estrella es negativa. Y como podemos, eh, una estrella, por supuesto, en, bajo nuestras suposiciones, ¿no? Entonces, como podemos ver, pues, la energía está dada por, u más omega, pero, en el teorema albirial, esto es una, eh, por ejemplo, si esto es un gas ideal, esto, vendría siendo menos u, que es igual a, uno, y medio de, de omega, ¿no? Porque recordamos que, para el gas ideal, eh, pues, el, tienes esta relación, eh, entonces, que el, eh, omega es menos 2u, entonces, por eso te queda un menos u. Pero, si recuerdan, u es, para el caso de un gas ideal, es, es, directamente proporcional a la, a la temperatura, por, por definición, eh, del, de, de la temperatura, como, como la, el promedio de la energía cinética, de, de las partículas que componen el gas. Entonces, esto significa que, eh, dividido entre T, es menor a cero. Eh, nuevamente, esto no contradice, ¿no? Eh, el equilibrio hidrostático, ¿no? Esto, eh, lo, lo entenderemos más adelante, en, al final de la clase, lo explicaremos un poco mejor, eh, ¿por qué? Si, si estamos partiendo del hecho de que, eh, estamos considerando, eh, las, aquellas soluciones al, al, al sistema de ecuaciones de, de evolución estelar, que no dependen del tiempo, pero estamos hablando de cambios, eh, de energía, entonces, suena contradictorio, pero eso, eso lo entenderemos, eh, en, eh, muy pronto, o sea, en esta clase. Y lo otro que les quería decir es que, eh, un cambio positivo, un, eh, que lo mencioné en, en la lámina anterior, un cambio positivo, un cambio de temperatura, significa, ¿qué, qué pasa con la energía? Significa que el, el virial, debe cambiar, eh, negativamente, por, la fórmula que tenemos acá, eh, pero si recuerdan, para, para, en un caso, eh, en el caso general, el virial siempre lo podemos escribir, como una constante de, orden uno, en el signo menos, es importante que lo, esto es, de orden uno, una constante, multiplicando, eh, la masa, dividido, entre, el radio. Entonces, un cambio, en, R, en, en, en el, en el virial, tiene, el efecto de dos signos, negativo, menos, en el cuadrado, pero luego tienes, acá al cuadrado, delta R, y esto es menor a cero, entonces, que un cambio, eh, de temperatura, eh, hacia temperaturas más, más altas, eh, equivalente, o, tiene como consecuencia, una contracción. Entonces, en lugar de expandirse, lo, lo que pasa es todo, eh, todo lo contrario, la temperatura aumenta, y la, la estrella se vuelve más pequeña. Bueno, y ya que podemos dar, por, eh, respondí a la segunda de las, eh, preguntas que hicimos al principio de la clase, de cómo se comunicaban las, las ecuaciones, la ecuación de energía y la ecuación de movimiento, y acabamos de ver que la energía de, de una estrella, la ecuación de conservación de, de esa energía, eh, sirve para, para, eh, dar una, un puente de comunicación entre, entre la física, eh, de, de, de las, eh, del transporte de energía, y de, 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 de las interacciones nucleares, con, con la energía térmica y la dinámica, eh, del sistema, que está dada en la, eh, que está descrita en la ecuación de movimiento. Entonces, ahora podemos atacar a la primera de las preguntas, que era para refrescarles también la memoria, eh, si, eh, con ese sistema de ecuaciones que teníamos, que habíamos derivado en la clase pasada, ya teníamos lo suficiente para describir la, eh, física de una estrella, y, pues, la respuesta es que no, porque, hasta ahora no hemos, eh, hablado en lo absoluto de, 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 de cómo, eh, las componentes de, de una estrella, que las tienen en pantalla, eh, en los interiores la estrella de electrones libres, iones libres, tienen un plasma, eh, y, y fotones, eh, que, que, que todos interactúan entre ellos. Eh, pero a medida que te vas alejando, pues, ya algunos, eh, de esos, eh, iones, capturan electrones y forman átomos, eh, que pueden estar parcialmente, ionizados, como los cationes, que, que serían, eh, iones, eh, que capturaron una cantidad de electrones menores a la carga total, eh, a su carga total, y los aniones, que sería, eh, un, un tipo de, de átomo, donde tiene más electrones que, 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 eh, protones. Eh, y una última componente que no he mencionado, que son los neutrinos, que, eh, que no interactúan con nada, pero es energía, eh, que, que se produce, eh, en, en las estrellas y que, y que logra escapar, y, pues, hoy en día lo, lo podemos también, eh, medir los neutrinos que vienen del sol. Bien, entonces, para plantear las ecuaciones es muy importante que entendamos, eh, que el, eh, los núcleos, como la estructura de, de, de unos núcleos, eh, en la naturaleza. Un núcleo, eh, lo vamos a notar con las letras I, J, K, en mayúsculas, ¿no? letras de la mitad del alfabeto, el latino. Y, eh, pues, eh, podemos, utilizaremos, eh, distintas tipos de notación. Por ejemplo, esto acá que, ponemos en paréntesis, la carga, eh, la carga del, el ion, que es esta letra Z, y, el número de nucleones, que sería, que estaría dado por esto. Entonces, eh, por ejemplo, si, si estamos hablando de hidrógeno, el, por ejemplo, el hidrógeno, es, lo denotaríamos como H, carga más uno, el Z siempre será positivo, eh, y un protón. Este, sería el, pero el deuterio, eh, lo vamos a denotar, lo podemos denotar con un 2, H, por acá, o si, eh, alternativamente, eh, perdón, carga uno, y número de núcleos, dos, dos nucleones, porque el, el deuterio tiene, eh, un protón y un, y un neutrón. El helio, que, eh, el más abundante, es, simplemente, eh, la carga dos, pero tienes cuatro nucleones. Esta es la, también hay el helio 3, el helio 2, eh, es, eh, inestable, y, pues, no está, no, no existe. ok, eh, entonces, antes de continuar, es importante, porque estaremos hablando muchos, eh, términos, eh, técnicos, es importante aclararlos, antes de continuar, eh, empezamos con, con el plasma, que ya, ya hemos, eh, hemos estado hablando un poco de, de que las estrellas, sobre todo en sus interiores, pueden ser muy, bien descritos como, como un plasma, que es un estado de la materia, donde tiene, uno tiene, eh, cargas libres, electrones libres, iones libres, eh, y, y radiación, electromagnética. Eh, y, pues, esto, esto ocurre cuando las temperaturas son mayores que, en, en el caso de las estrellas, ¿no? Eh, son, ponemos, y ahora la, energía de, de ionización, del sistema, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, si uno tiene, hidrógenos, si los iones son protones, eh, entonces, esta, esta, energía, sería, por ejemplo, por ejemplo, energía de ionización, el número mágico, los 13,6 electron volts, eh, para el hidrógeno. y si tienes temperaturas mayores a esas, entonces, eh, esto, es posible. Eh, luego, eh, si las temperaturas ya son del orden, o, o menores a, a la temperatura de ionización, entonces, ocurre el proceso de recombinación, que es cuando tienes que un, un núcleo captura, eh, a un electrón, y emite un fotón, eh, y el proceso inverso que puede pasar cuando, cuando, eh, aumentas la temperatura, o, o, espontáneamente, eh, en, en ciertas regiones del sol. Los elementos que, que acabamos de, de, presentar en la, la lámina anterior, únicamente requieren elementos de, la interacción electromagnética, eh, y, 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 por supuesto elementos de la mecánica cuántica. Pero, eh, nosotros sabemos que, que existe, y tiene que existir otro tipo de interacción, que explique el hecho de que los núcleos atómicos estén confinados, de que, eh, por ejemplo un núcleo de número, eh, de, que tenga N protones, como explica uno que, que esos N protones estén confinados en un volumen tan pequeño. Esa, esa misma interacción, es la que, domina en los procesos de fisión y fusión nuclear. el proceso de, de, de fisión, eh, la manera más, digamos, gráfica de entenderlo, es, es, la interacción de, de, dos nucleones, uno, la, pueden ser de, de la misma masa, pero la, la manera más fácil de entenderlo, es uno, eh, un, un núcleo muy pesado, eh, y, uno se lo imagina en el, en el, marco de referencia en reposo, y luego viene otro núcleo con, con cierta energía, que lo rompe, y, y, y el, el producto, pues, pueden ser más de, de dos núcleos, aquí estoy poniendo el caso más sencillo, que, que, te produce dos núcleos y, y seguramente algún tipo de, de, de radiación. Eh, y en la fusión nuclear, que, 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 que va a ser lo, lo más interesante para la evolución estelar, en, la que, pues, eh, precisamente estos dos, tienes los, dos, eh, núcleos, de cualquier masa, eh, que se encuentran y forman uno, eh, un tipo de núcleo más pesado, y, para, para que se conserve la energía y el momento, tienes que emitir, eh, algún tipo de, de radiación, u otro tipo de partícula. Y, bueno, esto nos trae a nuevos tecnicismos. Ahora tenemos que, eh, introducir, eh, nuevas, eh, nuevos términos, los leptones y variones, porque para el estudio físico de, de estas interacciones, es muy importante, la, tener en cuenta las leyes, de conservación, que, que uno tenía en, en mecánica clásica, o en mecánica cuántica, cuando resolvían sus problemas de mecánica, eh, en donde, eh, dadas, ciertas simetrías, uno, eh, conseguía que, que, cantidades como la energía, o el momentum, se, se conservaban. En el caso de estas interacciones nucleares, el número bariónico, el número leptónico, se, eh, conserva. Entonces, el número bariónico, se refiere a, todo lo que, en forma, muy sencilla de, 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 explicarlo, eh, forma barata de explicarlo, el, el, los bariones, se refiere a todo lo que está dentro del núcleo, los, los neutrones, los protones, que son partículas, eh, mucho más pesadas, que los electrones que, 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 que orbitan al, al, a un átomo. Eh, de hecho, el, la diferencia de masa entre el protón y el neutrón es muy pequeña, pero ambos son dos mil veces más pesados que el, que el electrón. Y eso lo, lo tendremos en cuenta en, 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 ahora cuando derivemos las ecuaciones de composición. Ok, entonces, eh, resumidas cuentas, la, eh, el tipo de partículas que vamos a encontrar, en, en, en nuestro, en el curso, eh, para describir los procesos nucleares que son interesantes en, en, en las estrellas, son, pues, los electrones, ponemos acá, eh, los positrones, eh, una, eh, concepto, muy, muy importante, muy revolucionario, en la mecánica cuántica relativista, es que, para cada partícula siempre existe una antipartícula, y eso, este es el caso. Entonces, los leptones, tienen, eh, electrónico igual a 1, y, pues, la, la carga, eh, el electrón es menos 1, la del positrón es más 1, eh, también tienes los, neutrinos, que siempre escribimos como la letra nu, el neutrino electrónico, y el antineutrino. la masa de los neutrinos no se conoce, pero se sabe que existe, eh, que al menos, eh, de las tres posibles generaciones que existen de neutrinos, al menos dos, eh, tienen masas, y, eh, es un campo de investigación bastante activo, que, que mezcla también la astrofísica, les recomiendo, eh, leer un poco, espero que les haya llamado la atención. Eh, y luego los variones, que, como les había mencionado, pues, de todos los, los núcleos, en el caso del plasma, serían los, los iones, tienes el, el hidrógeno, el luterio, eh, puedes tener, eh, antiprotones, el helio, etcétera, eh, todo tipo de, de núcleos. Eh, y los mediadores, eh, son partículas que, que no, eh, que se encargan de, de mediar la interacción, este es un poco un concepto ya, eh, que invoca, eh, ideas de, de, de la teoría cuántica de campo, que, que es lo que, el, lenguaje que se utiliza para, para estudiar estos procesos. Mediadores serían, por ejemplo, los fotones, para la, la, eh, interacción electromagnética, y los gluones, para, la interacción fuerte. interacción nuclear fuerte. Eh, sin embargo, si, eh, en, la, los gluones, debido a la naturaleza de la interacción fuerte, eh, no es algo de lo que ustedes se van a tener que preocupar. Eh, de hecho, la, la descripción de estos procesos no, no, no involucra, eh, el, 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 el confinamiento. Eh, esto, ah, otra, última idea, es que dentro de los leptones hay otros tipos de partículas, y los, los variones también, eh, pero en particular me, me llamó la atención en una conferencia, eh, hace un año, que en estrellas de neutrones, a esta lista, de, de este lado de los leptones, uno debería, añadir los muones, porque los muones son partículas inestables, pero son leptónicas, y en, eh, en estrellas, eh, de neutrones, eh, tienen, eh, camino, un tiempo de, el, el tiempo de vida es mucho menor al, al, al tiempo típico de una colisión, entonces uno lo puede, efectivamente, tratar como partículas, eh, estables, eso, me pareció interesante mencionarlo. Bien, ahora que tenemos, eh, los recursos suficientes para comenzar la derivación, de, de las ecuaciones de composición, pues, vamos a, 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 escribir una fórmula, para las masas, eh, de los núcleos, que, que, por supuesto, van a aparecer en las ecuaciones, es una de las cantidades que aparecen en las ecuaciones. Eh, la masa, por ejemplo, un, tenemos un núcleo, para, un núcleo, habíamos llamado J, de carga Z, y, eh, número, eh, de, de núcleones, igual a, la fórmula, sería, simplemente, multiplicar a, número de núcleones, por, la masa de un protón, porque, hemos, eh, dicho que la masa del protón, es aproximadamente, igual a la masa del neutrón. Pero, como, esto no es una igualdad, nos ponemos que es una aproximación, y de hecho, hay otros, eh, otras contribuciones a esta ecuación, porque, el núcleo es un sistema, eh, ligado, eh, y existe, uno debería también incluir, la, la, esta energía, interna, de, de, pues, de, 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 los distintos núcleones. Pero, eh, en realidad, la aproximación, eh, no es mala, y, pues, nosotros, eh, la, la utilizaremos. Eh, otro punto, un paréntesis, que, que voy a hacer, ahora, es, eh, ya que escribí, esta ecuación, de que la masa del protón, es muy parecida a la del neutrón, el neutrón es inestable, cuando está, eh, cuando no está en un núcleo, cuando no está, eh, en estado ligado, con nada, eh, un protón, un neutrón libre, puede decaer, entre, un protón, un electrón, y un neutrino. Esto es el, famoso, decaimiento, beta. Y, lo menciono, porque, eh, les, hablé de las interacciones, eh, electromagnéticas, que explican toda, la, 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 la ionización, y, 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 todo el, el asunto de, de cómo se forman, los átomos, luego hablé de la interacción fuerte nuclear, que explica la, la, la fusión, y, y, el confinamiento de los, de los, eh, núcleos, pero, este, este, este tipo de, decaimiento, en donde ustedes ven, eh, otro pequeño paréntesis, y entre el paréntesis, que, este proceso, en este proceso, conserva el número de variones, porque en el lado izquierdo tienes un varión, y cero leptones, y en este caso, aquí me falta una rayita, eh, tienes al lado derecho un varión, y, un leptón, y un antileptón, entonces, esto conserva el número, leptónico, y el número variónico. dicho eso, este tipo de proceso, no, 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 no lo explica la interacción fuerte, entonces, eh, nos vemos en la necesidad, de introducir otro, tipo de interacción, que, la llamaremos, interacción, débil, eh, este tipo de interacción, en realidad, también, va, va, va a aparecer, en alguno de los procesos nucleares, por ejemplo, en el, eh, la fusión, que, el diagrama de fusión, que puse, dos láminas, eh, anteriores, hace dos láminas, eh, la emisión de un neutrino, nada más, en, en un proceso de fusión, nada más se explica, a través de esta interacción débil. Muy bien, ahora, cerrado el paréntesis, eh, tenemos esta ecuación, y esto, nos va a ayudar, eh, a derivar la ecuación, de la densidad, densidad, total, ro, sería la suma, de, podemos, si quieren, poner variones, ponemos, eh, pues, los variones, les, asignamos las, eh, letras, eh, j mayúscula, más la densidad, por ejemplo, de, 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 electrones, la densidad de, eh, de, de masa, ¿no? Estamos hablando de densidad de masa, de los fotones de cero, porque los, los fotones no tienen masa, y los neutrinos, eh, su masa es tan pequeña, que, que no va a aparecer acá. Pero de hecho, eh, también, esto es aproximadamente, a, al primer término. La razón es que, eh, las estrellas son neutras. Y, tenemos que la masa del electrón, las estrellas son, son neutras, eh, o, o de cualquier, esto es en general para cualquier núcleo. Eh, las estrellas son neutras, eso es, eh, un punto, eh, que te dice que la cantidad de electrones, es la misma, eh, de, de, de protones, en cualquier estado, ¿no? En cualquier núcleo. Eh, y si la masa de los electrones es mucho menor a la de los, eh, nucleones, entonces significa que, que, estos términos, el término de densidad electrónica, eh, siempre va a ser muy pequeño. Eh, a menos que exista una, eh, alguna región de la estrella, en la, eh, que existe un exceso de carga, pero eso no, no es una situación que considera, consideraremos. Ok, entonces ya estamos llegando al punto al que queremos llegar, donde vamos a hablar de cambios de composición. Entonces, para ello, eh, definimos, vamos, xj, por ejemplo, es la fracción, eh, fracción, de masa, de, elemento, si queremos, elemento, j, o, en la estrella. Eh, eso, por supuesto, va a ser una función de, 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 de la masa, que, la variable de masa, y del tiempo. y, pues, la, concentración, de, núcleos, o elemento, como lo puse aquí arriba, está dada simplemente por el, el radio, distancia, dividida, dividida, por, la masa, de, ese elemento, todas estas, ahora, estas son fórmulas, súper sencillitas, eh, acá vamos a poner, y entre, a, la masa, la masa del protón, que la escribo, como la masa del hidrógeno. Eh, entonces, escrito esto, ya podemos escribir, eh, definido esto, de las concentraciones, concentración, el número de nucleones, por, por unidad de volumen, podemos escribir, una ecuación de, Polzmann, por ejemplo, si despreciamos, cambios de composición, debido a, eh, procesos de convección, por ejemplo, esta, eh, el cambio temporal, de, por ejemplo, un, o vamos a llamarlo, I, de la concentración, de núcleos, de, cierta especie, I, está dada, simplemente, por, el número, de, eh, reacciones, que, eh, eliminan, que aniquilan, o destruyen, un núcleo, I, de, de especie, I, multiplicado, eh, pues, por el, primero, en mano izquierda, acabamos de escribir, la concentración, de, de, de ese tipo de partículas, por el otro tipo de partículas, que participan en la reacción, que la llamamos, J, J, eh, y, entonces, aquí la suma, va por todo tipo de, de núcleos presentes, en, en la estrella, y en los estados finales, eh, que los llamo, X, para, para, evitar confusiones, este, estos coeficientes, los vamos a, a describir en la lámina siguiente, más, la producción, eh, que, de, 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 de estos núcleos, que está dada, pues, por una suma, L, vamos a ver, núcleos L, núcleos K, y acá vamos a poner, 1, sobre delta, eh, perdón, J, L, y acá, eso lo, lo explicaremos, es un factor de simetría, de la reacción, y, multiplicado, por un coeficiente, que describe, la probabilidad, de que una reacción, entre, los elementos, de especies, L, y K, te produzca, un elemento, de especies, más, más, algo, vamos a llamar, X, acá también, y acá, esta suma, va por L, K, y, aquí, bien, entonces, estas, tasas de reacción, ya, ya estamos llegando, la, eh, parte final, de la clase, eh, la manera, hay varias, eh, formas de entenderlo, la manera que me gusta, a mí, entenderlo, es la siguiente, eh, en la que, yo escribo, la tasa de reacción, por ejemplo, I, J, a, X, que es la que escribí, independientemente, de cuál sea el estado final, lo escribo, como la sección eficaz, de este proceso, multiplicado, por la velocidad relativa, pues vamos a poner la velocidad relativa de los estados iniciales, y esto es sección eficaz, y esto es la velocidad relativa, o sea, B1, bien, lo puedo escribir, como, de manera vectorial, como la velocidad de la partícula 1, la partícula, eh, y el núcleo, eh, caracterizado por la letra I, y el otro con la letra J, y me gusta de esta manera de entenderlo, porque, eh, existe una, manera gráfica de, eh, representarlo, eh, que es un poco también simplificada, pero, ustedes pueden tener, eh, imaginarse que estos son, el tipo de partícula, eh, núcleo J, en el marco de, en un marco de referencia donde estén en reposo, claro, no todos estén en reposo, esa es la, eh, mi manera simplificada, de, de explicarlo, la manera, si uno lo hace, con, con todas las, eh, con todos los detalles, es posible, y uno llega al mismo resultado, pero, eh, la explicación, eh, espero que les sirva de esta manera, y acá tienen, por ejemplo, los núcleos, de I, que se mueven con una velocidad B, J, porque, en este, marco de referencia, las partículas, eh, caracterizadas por J, están en reposo. Entonces, este, eh, estas partículas, I, eh, están caracterizadas, multiplicadas por un flujo, flujo de partículas, que es igual a, su, densidad, densidad, multiplicadas por la velocidad, el flujo, en este marco de referencia. Entonces, eh, y a este tipo de partículas, no, no, el flujo es cero, pero, eh, uno espera, que la, la, probabilidad, de, que la interacción ocurre, sea, proporcional a, tanto, ni, al flujo, de partículas el flujo de partículas multiplicado por la cantidad de partículas J multiplicado por el volumen este volumen en donde ocurre esto sería un delta volumen donde puede ocurrir la interacción y el tiempo que sucede el tiempo en el que uno observe esta interacción entonces nos damos cuenta que lo que falta es algo que tiene unidades de área y esa es precisamente la sección eficaz del proceso para que ocurra en la tarea hay varias van a ver varios ejercicios estudiando el factor de simetría que le puse allí que en ese caso es que si tú tienes que las partículas del target son las mismas del flujo inicial entonces uno tiene que evitar que las cuentes al doble y por eso divides entre dos que no cuentes la misma partícula dos veces eso es el principio de donde se origina ese factor de un medio en caso de partículas idénticas la ecuación al final se reduce a la siguiente ecuación la puedo escribir de la siguiente manera uno entre el número tímico asociado a la partícula i la derivada parcial respecto al tiempo de Rho y masa constante igual a Rho cuadrado dividido entre la suma que habíamos escrito antes en este caso de J y X X J dividido entre J J puede ser I pero el factor de un medio se cancela con un factor de dos porque la producción de dos partículas perdón no es la producción la destrucción de dos partículas por eso no se incluye y luego el último término el de creación ahora sí de creación que sería la suma de J K y otra vez X de los estados finales X' para evitar confusiones sería este producto X K y ahora y ahora tiene el tasas de reacción y J eh perdón LK LK aquí no lo vemos J no oculta la corrección L L LK que produce I más X y lo dividimos entre 1 más L el factor de simetría bien esta es la última ecuación de evolución estelar que no habíamos derivado en la clase pasada y pues en la siguiente lámina hacemos una pequeña discusión de que ahora cuál es el problema ok entonces como prometido el problema en evolución estelar subraya determinar Rho la densidad de la estrella temperatura todos los componentes son varios pues si vemos las ecuaciones tendríamos que también determinar la evolución del radio a masa constante variable de masa constante la presión la energía la densidad de energía el flujo de calor el la inyección nuclear y ahora introdujimos un nuevo concepto vamos a poner acá K K L a J más X entonces necesitamos determinar todas estas cantidades como funciona TM DT en la descripción Euleriana del problema y pues esto es algo que involucra ideas de un problema muy complicado es mucho más complicado es complicado dentro de todas las aproximaciones que hemos hecho que dice bastante esto involucra ideas de pues mecánica clásica física estadística termodinámica termodinámica transporte radiativo que lo discutiremos la semana que viene y de física nuclear todo en un mismo paquete dicho coloquialmente aquí no estamos jugando con carrito y pues todo dentro de las aproximaciones bien agresivas que hicimos desde el principio de la simetría esférica de aislamiento y la de la composición inicial que hasta ahora no la hemos utilizado pero ya ya ven en qué punto la podemos utilizar pues esto es todo muchas gracias por la atención nos vemos en la próxima clase en donde discutiremos lo que faltó del programa que es lo de las escalas el tema de las escalas de tiempo características y la resolución de las tareas muchas gracias